El opositor venezolano Antonio Ledesma llegó el sábado a Madrid y se reencontró con su esposa e hijas. El alcalde de Caracas, que burló el arresto domiciliario al que estaba sometido desde 2015, pidió autocrítica a la oposición por algunas incoherencias y aseguró que viajará por el mundo para denunciar lo que considera una dictadura del presidente Nicolás Maduro. Voy a contribuir en el exilio, a hacer una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen. Además de su familia, lo recibieron el expresidente colombiano Andrés Pastrana y un puñado de simpatizantes. Por la tarde, Ledesma se reunió con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Me ha hecho una recomendación de que hagamos un esfuerzo por tener una verdadera unidad en Venezuela, que solamente unidos podremos nosotros vencer una piranía feroz como la que estamos padeciendo en el país. El jefe del Ejecutivo ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por la oposición venezolana y desconoce la asamblea constituyente instaurada por el oficialismo en ese país. Gracias. 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 Gracias.